... Muy buenas tardes, aquí junto a Fanny Vega les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de Canal Metro, cada martes para hablar de política, producción y trabajo. Política, producción y trabajo, cuántos temas que tenemos en estos días para hablar. Pero en una semana muy particular, sobre todo porque me parece que lo más importante es que siempre miremos la historia, las cosas que nos han pasado, casi como teniendo un espejito retrovisor, para ver cómo miramos para adelante. La historia reciente todavía nos muestra algunas heridas abiertas, como es el caso del atentado contra la AMIA hace unos cuantos años. El 18 de julio se cumple un nuevo aniversario de este hecho fatídico para la historia argentina. Y vale recordarlo más allá de lo que falta de hacer en materia de justicia, lo que falta de investigación, lo que falta de encontrar responsabilidades sobre aquella situación tan tremenda. Vale recordarlo también porque tenemos que mostrar la contracara o tenemos que rescatar la contracara de ese hecho que marca la más perversa intolerancia de algunos, no sé si seres humanos. Lo que quiero decir con esto es que Argentina tiene una composición social, multietnica, multirracial, donde nos permitimos vivir y convivir desde hace mucho y sentarnos a una misma mesa. Judíos, árabes, alemanes, ingleses, descendientes, claro, todos somos ya criollos, descendientes de los pueblos antiguos, que nadie los menciona cuando se habla de la composición social argentina. Pero tenemos una región muy importante, tanto en el oeste, en el norte, en el noreste, donde las comunidades originarias nuestras sobreviven a pesar de todos los flagelos que la historia les ha dedicado de forma tan cruel a veces. Tenemos que recordar que el ejemplo de la AMIA nos debe servir para trabajar por la convivencia en paz, la convivencia que hemos aprendido de nuestros abuelos, del ruso y el turco, aquel que se encontraban en la cancha de bochas, en un pueblo del interior o en un barrio de Buenos Aires. Y por esto es que hay que poner la mirada firme sobre la historia, porque de algún modo los argentinos tenemos que encontrar una respuesta y resolver aquellas tristezas que todavía tenemos abiertas en el corazón, en el alma de la sociedad. De esto también forma parte hablar de política, producción y trabajo. ¡Gracias!